Hola señores, bienvenidos. Quiero pasar ya nomás al GTA porque estamos sobre la hora. Venga, fondo a la izquierda, hasta que habéis visto de ese trozo, ¿vale? ¿Cómo? Soy yo, papito. ¡Ah! ¿Qué hizo? ¡Ah! ¿Pero qué haces, hijo de puta? ¡Mi moto! Siempre llegando tarde. ¡Venga! ¡Pero mi moto será! ¿Quieres que le pegue otra? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Párate, párate! ¿Esa moto va a participar o no? Vengo para mostrar nada más, señor. Dale mía. Entonces, apárcala aquí a la derecha, que son los coches de la gente, aquí a la derecha. Ok, ok. Dale, dale, dale. ¡Júreme, yo la moto, hijo de puta! A ver, esta moto, gente, va a explotar. Está a punto de explotar. ¡Ja! ¡Entrevita y todo ahí! ¡La gran puta! La verdad es que a mí no me gustan los coches estos que les ponen lucecitas y demás. Oye, es una moda, ¿no? ¡Hola! Entra a la radio, 125. Tenemos problemas. Ir sacando a la gente que no participe, por favor. Hágalo nomás ya, señor Mijail, y cierre la entrada, entonces. Pero ¿y cómo lo hago? Pero vamos a ver. ¿Y vosotros qué estáis haciendo? ¿Tocaros los coños? Estoy anotando la inscripción. Señor Mijail, yo estoy anotando... Ah, pero que tú no tienes que anotar inscripción, que lo tiene que hacer Casiopea. Señor, escúcheme. Estoy tomando ya inscripciones y tomando ya notas. Ya estamos puntuando, ya estamos haciendo ya el evento. El coche que no esté inscrito, le decís que salga afuera, ¿vale? Sí, sí, sí. No hay problema. Vais en un orden, ¿no? Sí, estamos recorriendo todo. Ya estamos... Tenemos para todo y ya estamos puntuando. Ya se está haciendo esto. Tranquilo, tranquilo. Perfecto, perfecto. Venga. El coche que no, fuera, que se está buqueando todo. Está bucatito todo. Dale, dale, dale. Señor, el culatio es demasiado humo. Ya está respirando. Te puede hacer mal. No, tranquilo. Dale, dale. Hola, puta. Aquí por sonido también tiene, ¿eh? Está lindo, ¿eh? Sí, tiene más sonido. Pues ese. ¿Quién pico este es? Casiopea. ¿Quién es este, eh? Casiopea. 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 De las coles. Yo pensé que era un indigente. Ay, Dios mío. Perdón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién es el dueño de este? A ver, me olvidé. Yo soy Julapio. El 8. ¿Eh? Los dos, los de tuyo, ¿verdad? El 8. Camioneta y auto. No, es mucho, pero es trabajo honesto. Bueno, acá la presentación con los otros, eh... ¿Cómo es? Los jueces, por favor. Ese blanco no me gusta este, pero es muy feo. Esta camioneta está muy linda. Pero como que le falta algo más a esta camioneta, ¿eh? ¿Qué tal? Martillo. ¿Todo bien? Adelante, presentando a tu maquina, compañero. Eso linda. A mí, eso me gusta, no sé. Básicamente, te inspiraste en los ratos. Aquí, aquí, aquí. Más que un auto, un Usain Bolt. Qué lindo. Este está especial para irse a la tiendita para comprarse a un empanado. Y la llanta está inspirada en el narcotráfico. ¿La llanta es de cartón también? No, no, señor. Pero pinté el mismo color para... Ajá. Sí. Porque no iba a aguantar el peso del vehículo, señor. Me voy a alejar un poquitito. Cuidado. Ese es el estrellito de acá, el caño escapa al costado, no me gusta. Ese es contraproducente, porque quema la... Calienta mucho la cubierta. Justamente es propenso a que se incendie. Ah, pero... El tema es que cuando calienta la cubierta, es que derrape mejor... Este es mucho para ver también, ¿sí o no? Bueno, ya... Yo ya le puse a su contagio. Yo también. Gracias, compañero. Dale, vamos a hacer este. Gracias. Oh, oh. José, José. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está Hugo? ¿Dónde está Hugo? ¿Dónde está Hugo? Bájate, co. Esa Jasher. Ah, Dios mío. ¿Dónde está Hugo? Básicamente, ¿por qué el auto...? Uh, ah. Bueno. Ya explico. Eh, me da auto Hugo porque como ven, tiene una calcomanía de... Sita tiene ahí una mamacita. Sí, una... Una... Una bebecita. Mmmmm. Acá decotadito. Sita. Tiene una bebecita que se ve su... Sabes lo... Sabes lo... Sabes lo... Sita tiene una mamacita. Esa mamacota aquí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se puede ver el interior, ¿no? Sí. ¿Dónde está? John. Decime. Acá no está John, viejo. Digo, no. John, vení. John, vení. Dentro del culapio está el cambio. Se puede ver la temperatura de rayador. Se puede ver la temperatura de... Todo de la mente. Muy buena temática. Completito. Sí. La llanta... El color de la llanta ahí. Hace combinación con el color. Sí, sí, sí. Y el... Usted... El dueño pico es también... Uhu. A ver. Alguna frase así... Ah... Referente... Lo que dijeron ellos. Lo que dijeron ellos. A ver, le escuchamos. A ver, a ver. Le escuchamos. A ver, no. Pero tiene que ser el dueño del vehículo. Me he esforzado mucho ahí. No, no. Tranquilo, tranquilo. Bueno, bueno. Qué lindo está este, boludo. Hija de puta. Este está muy lindo, boludo. También cuenta contaminación de pueblo. Ah, mira. Para que se vea el motor. De África ahí en tema de asiento y tablero. Ay. Tocar la madera a ver si es real o no. Es plástico. Directo de esclavo indio. Digo personas trabajadoras indiagrino. Ah, claro, claro. Importado. Importado. Mire este. Este es el tallito de la guantela. Necesita una llave para darle su guantela. A ver. A ver. Mira, mira. Ahí. Mete la llave para darle la guantela. Ah, mira un poquito. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Quién es el dueño delante? ¿Su nombre? ¿Qué es lo que pasa? Yo soy Day Becker, señor Julapion. Day, sí. Acá lo veo Day. LG retro, sí. Así mismo. Dorado. ¿Por qué eligió tan mal la combinación de colores, compañero? Bueno, en realidad, señor, esa franja está por error. Solo tenía ese dorado, pero por error de la ciudad se quedó con esa franja. ¿Qué carajo? No, que le ha admitido que usted es luqueño. No. Es que yo llevo en el Benny. Me metí en mi garaje y salió así. Y esa espadota, mi rey. Opa. Y por adentro, si querés fijarte, está totalmente customizado, señor Julapion. Abrí un poco todo, por favor. Abrí todo, abrí todo. Listo. Permiso. Uh, mira un poco esto, che. Con óxido nitroso ahí, señor Julapion. Tremendo, un tremendo sistema de inyección, eh. Tiene matafuegos también, moco todo. Sí, sí. Ese por las dudas, ya. Porque ya. Óxido nitroso falla todo y... Mmm. Pasa lo que pasa. Era lindo este, eh. Ay, que joder. Hueput, hueput, hueputa, 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 hueput, hueputa, hueput, hueput. Si, que interesante pintura eh Respecto para ir a visitarle a tu suelo un domingo por la tarde ¿Cuál es su fuerte? ¿Es pura pinta nomás lo que nos trata de decir? Si, le dice auto funquero Ah si Pachero el po Fue un cargo peo Funky Cosita pero ahí ¡Ay, hijo de puta! Por nada, porque no tengo tu parlante capé Menos mal que tenés auriculares vos, mocoto para... Si Cuidado eh No hay pronto mi parlante señores Cuidado A ver, vamos a sesionar bien No sé que sea Con el sopa de masca con más gente ¡Macadillo! ¡Eso! Lindo motor tiene también, eh No... Tienes miedo, tiene Uy ¡Fuib! 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 No... No... No, no... ¿No estoy conseguida? Puedes saltar con ese esculapio Muglo de aquí y empezas a saltar Ah, miradme A la puta Viene a mi Ahí está señor esculapio Muy de todo un poco No, se cayó Cuidado, se está desarmando el vehículo Dios mío No, es que la puerta es desarmable Por eso Por si quieres Te puedes colgar ahí El rojo representa la sangre Y el negro, el rastrillo Se le matan a un rastrillo Que chaspa a los perros Ay, no, no Ah, suena bien Hace un poco la de sobre esto Permiso Cuidado Por milagro no me arrobe ese Y este sería el último ¿Quién es? ¿De Dustin otra vez? ¿Ah qué? De tan bajo que ella Ya pise ya Ay, puta, su puerta Dios mío Ay, puta Tiene más botones Que acá Dice Ig Ag Fuel Water Fan Fear Eh Ass Fan En inglés En inglés Ay, puta ¿Tienes muchos pastrocinadores o pegaste nomás? No, tengo muchos Bueno Gracias, gracias Bueno Vamos a Voy a cargarme de hacer un poquito la suma de puntos Y vamos a sacar los mejores puntuados para mañana Dale, perfecto Entonces ya vamos a dar el listado después Bueno Muchas gracias Mocoto Muchas gracias Me olvidé tu nombre Johnny Johnny, muchas gracias Johnny Ese va a ser le quitó todo el tuneo No sé por qué Mácarna Hiciste por la auto de tu mamá hermano ¿Dónde pintaste? Cuando se entere ¿Con qué pintaste? Con esmalta Cuando se entere tu mamá De la cagada que hiciste por su auto Te va a agarrotear hermano Bueno Mejor nos vamos ya Antes de que explote algo La gente está muy loca Ya No Qué quilombo Me van a chocar bien seguido Ah, esa no es la loca Esa es? Señor mi Jair Pero yo soy la excepción ¿Qué pasa? Creo que le vi a alguien Venga ¿Se acuerda de la loca de la tienda de ropa? Sí, ¿qué pasa? Creo que le vi Bueno, de eso ya hablaré contigo Por cierto Tenemos una Que hacer una reunión Muy, muy, muy importante De casino ¿Quién? Todos El que no esté Va a ir a la calle ¿Qué era, cobre? Yo también Es bastante importante Y creo que sí Es para hablar el tema aquel Se va a dormir Se va a dormir este perro No es capaz ni de pegar un perro Ay, perro, perro Ay, la puta madre En fin Gracias por ver el video.